Creo que no sería mala idea comenzar con algo que dijo el primer presidente del proceso democrático, Raúl Alfonsín, con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Creo que Alfonsín tenía mucha razón en esto, pero fue, me parece, una expresión de deseo con la cual todavía tenemos los argentinos una gran deuda. O sea, todavía no hemos llegado a cumplir con ese deseo de Alfonsín. Y la otra cuestión me parece interesante, Erwin, es el discurso del Parque Norte, donde Alfonsín propuso allí una doble ruptura de la historia argentina, una ruptura con los golpes de Estado, con la tradición cuartelera y de la inestabilidad política. Y la otra, que me parece que aún no se logró y es donde me parece que hay un gran fracaso, es que a partir de este renacer de la democracia, debíamos comenzar a transitar por caminos de tolerancia, no violencia, consensos, igualdad. En eso me parece una nueva manera de hacer política. Esa es la segunda ruptura que me parece que no se logró y es donde más claramente se notan los fracasos de esta reciente democracia. ¿Qué significó aquella elección considerando los principales candidatos, Luder y Alfonsín? Bueno, decíamos, luego del proceso y del golpe de Estado cívico-militar. Creo que así como es pendular en otras cuestiones la Argentina, también fue pendular en esto, las expectativas puestas por la sociedad en esta nueva democracia fueron tan fuertes como el fracaso posterior, el desencanto de que las cosas no iban a ser tan fáciles. Parecieron nuevos actores acechando, o viejos actores acechando, las expectativas que tenía esa democracia. La falta de una clase dirigente política, una sociedad civil con altos grados de intolerancia e hipocresía, que se traduce en el comportamiento corporativo. Y aquí quiero decir algo que plantea bien Waldo Ansaldi para otro periodo histórico como es la Revolución de Mayo. Dicemos Waldo Ansaldi, las capas populares fueron movilizadas con la Revolución de Mayo, pero movilización no es lo mismo que participación. Entonces me parece que si bien hay movilización de la sociedad, no hay participación real. Eso lleva a lo que plantea O'Donnell de una democracia de baja densidad y también escasa intensidad, donde los problemas de la gente realmente no se resuelven, sino en todo caso se gobierna para los grupos económicos. Y ahí es donde se pone en riesgo esto de que con la democracia se come, se cura y se educa. O sea, siempre está en riesgo esa cuestión. Por eso es una suerte de deuda que todavía tenemos para nuestro país.